Decir hasta mañana Creo que es lo mejor Dejemos para luego Que decida el amor Entre los dos De pronto o no hasta luego No digamos adiós Para no arrepentirnos De nuestra decisión Ya verás Que todo esto Un buen final Terminará Y otra vez Juntos estaremos Por nuestra felicidad Por nuestra felicidad Amor Amor Hasta mañana Yo te digo amor Amor Y todo el tiempo Que pase contigo Serenamente Bebé Yo soy tu amigo Amigo Amor Amor Hasta mañana Yo te digo amor Amor, 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 amor Amor Que divino Que divino el amor Y borrar su sentimiento Es algo que no consiento Amor Amor Hasta mañana Yo te digo amor Era una tarde gris Cuando te conocí Tus ojos me miraron Y no sé qué sentí Y no sé qué sentí Amor Amor Hasta mañana Yo te digo amor Hay que divino ese amor 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 Hasta mañana Yo te digo amor Mira yo te digo que Eres la industria De existir Y yo sin ti No sé vivir Amor Amor Hasta mañana Yo te digo amor You'll never go I love you so Until tomorrow Until tomorrow Until tomorrow I will say so My love My love Until tomorrow I will say My love Good morning I will say so ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!